La televisión, un gran dinosaurio. Y la radio, un animal que sobrevivió a la evolución de las especies. Sentimientos encontrados. Por un lado aprecio, pero por otro lado me dejó con gusto... con un gusto revuelto su último gobierno. Creo que por algo finalmente ganó la derecha. Hay errores que se cometieron y creo que no se ha hecho la autocrítica. Y yo creo que la... A lo mejor lo ha hecho ella privadamente, pero yo creo que en la política el que no hace autocrítica cae en la soberbia. Y aquí lo que hemos visto es pasar de una soberbia a otra. La soberbia a la izquierda, la soberbia a la derecha, la soberbia a la derecha, la soberbia a la izquierda. Falta humildad, falta, no sé, falta autorreflexión, automirar. No hay palabras en la zona muda. Dice Enrique Lima. Creo que eso nos ha dicho algo superior a lo que es la experiencia del dolor. No hay algo mejor que eso. No hay nombres en la zona muda. Eso es. No hay nombres en la zona muda. Es fundamental para salvar al mundo. Y algún día, una vez, pertenecí a un grupo que se llamaba... O sea, fui a una reunión de un grupo que se llamaban Los Inútiles. Se reunieron una semana a conversar de puras cosas inútiles. Lo más importante de la civilización humana ha sido hecho... Ha sido algo inútil. La poesía de Van Gogh era inútil. O sea, la pintura de Van Gogh, pero la poesía también, inútil. La gran música ha sido inútil. O sea, yo creo que... Que lo inútil tiene que ver con lo humano en el grado más alto de esplendor. Una escuela de vida, como dijo Albert Camus. El idiota Dostoyevsky. Punto final. El idiota Dostoyevsky.